Y seguimos con nuestros invitados musicales, seguimos porque es que toda esta semana hemos estado pero absolutamente llenos, nuestros artistas siempre se están renovando, siempre están trayéndonos nuevas canciones y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción, ya este sería su segundo sencillo inclinado por el género popular de Andrés Gutiérrez y nos trae su nuevo sencillo ¿Cómo no voy a quererte? Y el fuerte aplauso. Bienvenido Andrés. Mónica, Julio, buenos días. Buenos días Andrés. Feliz de estar con ustedes. Feliz. Absolutamente feliz. Ya han pasado un par de meses y nuevamente vienes a sorprendernos, a hablarnos. Así es, ¿Cómo no voy a quererte? Es el segundo sencillo, es una canción de mi propia autoría al igual que de todas las canciones del álbum. Es una canción que había estado averiguando al fondo de mi corazón y con la gente, con los asistentes a los diferentes conciertos de sus vivencias. Y tratando de llegar al corazón, al corazón de ellos, al corazón de mis amigos, al corazón de mi familia. Y está, ¿Cómo no voy a quererte? Una canción un poquito despechada. ¿Pero un poquito? Sí, es un poquito realmente, porque son como esas peleitas de pronto donde volvamos de nuevo a empezar. Porque, ¿Cómo no voy a quererte si me enterneces del corazón? Si Dios me entregó tu amor, volvamos de nuevo a empezar. Esto no vale la pena pelear. Entonces, eso es básicamente el contexto de la canción. Lo que yo digo, que uno se agarra con la pareja, pero si hay amor, pues uno aguanta ahí un par de editas bravo y luego venga. Exacto, Juli. Bueno, depende de la pelea, porque tampoco. Si hay maltrato físico, psicológico, eso sí no. No, no, no. Eso ya es otra cosa, muy diferente. Estos son peleaditas normales del cotidiano, pues por ejemplo con mis muchachos que son mis hermanos. No, ¿te imaginas? No, al contrario. Nuestra ley es la ley del amor. La ley del amor total. Y por eso, ¿Cómo no voy a quererte el trago amargo? Fue una canción muy despechada, que tuve la oportunidad de cantarla acá con el mariachi Real Escarpeta. Ahora pues con mis muchachos que estamos en una ardua gira y que hemos trabajado mucho y que hemos estado en muchos shows. Y es una conexión con la gente y esta es una canción a todas las personas que me han visto en toda mi carrera. Tantos cambios y tantos momentos. Es como volvamos de nuevo a empezar. Es como volver a soñar y volver a meterme en esos corazones musicalmente. Y pues soy guerrero, guerrero colombiano y orgullosamente pues manizaleño. Qué bueno eso. En definitiva ya te quedas con la música popular. Me encanta la música popular. O regresarías de pronto por ahí de vez en cuando a lo que era cinto. Sí, a mí digamos que tengo un montón de gustos personales. Me gusta la música salsa, me gusta el merengue, me gusta la música urbana. Pero mi pasión y con lo que yo me crié es la música popular y me siento muy a gusto escribiendo. Me siento más natural, me siento más tranquilo, me conecto muy bien con el productor, con los muchachos. Entonces yo creo que esta es mi esencia. Se ve marcada como todo lo que he escrito y las canciones que han sido de pronto ícono en el pop nacional. Ahorita en la música popular tal vez. Entonces creo que combino todo el aprendizaje, pero no me niego a proyectos. Me gusta mucho lo que están haciendo los nuevos artistas. Que tengo la oportunidad de conocer nuevos artistas diario y niños pelados, adolescentes de 15, 16 años haciendo música espectacular. Entonces creo que la música está renaciendo constantemente y me encanta renacer también. Entonces la música popular es lo que me encanta, pero en el paseo de la vida pasan muchas cosas. ¿Cuál es tu momento más creativo del día para con Joner? La mañana, cuando me baño. ¿En el baño? La inspiración es increíble. ¿Te inspiraste esta mañana o...? Me inspiro todos los días, ¿sabes? Sí, todos los días. Me inspiro cuando estoy de pronto, no sé, en la parte del jabón. Empiezo a cantar. Digo, esa canción no existe. No, y además hay partes donde uno también se lastima. Y eso, ¡ay! Uy, eso me suena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Qué? No se me lastime ya mucho. Eso es con el estropajo de pronto. ¿De eso es con el estropajo? No, pero Julián, yo sí quiero ser testigo del amor tan grande que es cuando uno encuentra a la persona indicada. Yo, pues, desde el momento que tuve mi matrimonio hasta el día de hoy ha sido una evolución espiritual hermosa, que es para todos los que tienen a su pareja, pues, que la amen, la respeten, porque es muy bonito cuando dos personas compaginan. Esa es la inspiración máxima. Ya están de aniversario, ¿no? Así es. Hace dos días atrás, nuestro primer añito, porque recuerdo... ¡Felicitaciones! Imagínate, aquí estuve un día después de mi matrimonio, hoy un año después totalmente. ¿Ya un año? Bueno, esta creo que se llama boda de papel. ¿De algodón? ¿De papel o algodón? Creo que es algodón. Ya la averiguo, ya la averiguo, pero es una de esas. Sí, en todo caso es que es increíble. Cualquier etapa cuando está llena de amor y cuando uno lo va llenando poco a poco de bonitos detalles, se vuelve algo espectacular. Pero venga, si es la misma que la vez pasada, creo que vino otra niña. Está más bonita. No, ella es camaleónica, ella constantemente está cambiando. Pero suena súper linda ese pelo oscuro. Ay, divina. Que la busquen, que la busquen, que se llama... Está en redes sociales como arroba juliespinel para que también se contagien de ese mundo de nosotros. Compañera de vida, compañera de viajes, de triunfos, de derrotas y manager también. Sí, así es. De prensa. Poligar tuya también, que es presentadora, que por ahí la van a ver en una nueva faceta también que arranca en estos días. Entonces, pues creciendo, creciendo mucho. Como buenos colombianos, estamos en, como les decía, la ley del amor. Entonces, yo creo que cuando uno siembra con amor, pues cosecha con amor. Entonces, eso es día a día, poco a poco y con paciencia, con disciplina. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo no voy a quererte? Así es, ¿cómo no voy a quererte? Bueno, ¿cómo no voy a quererte? En estreno, primera vez que la cantamos, que la tocamos. Así que, que sea un buen augurio para el mundo. Y que salga 100% espectacular. Muchas gracias. Nos fuimos. Y fuiste tú quien cautivó lo más profundo de mi corazón. No aguanto más, te quiero decir, que de toditas las mujeres, no hay una igual que tú. Yo te quiero, mi vida entera. Dame un besito, ven, dámelo a mí. ¿Cómo no voy a quererte? Si me enterneces el corazón. ¿Cómo no voy a quererte? Si Dios me entregó tu amor. Sin ti yo no vivo. Volvamos de nuevo a empezar. Y es que sus ganas por ella no se quitan. Se acumulan. ¡Andrés Gutiérrez! En acabar, me enamoré. Y poco a poco, yo te conquisté. Supe tan bien, que tú eres mi bien. Y no me importa lo que pase, yo no te quiero perder. Yo te quiero, mi vida entera. Dame un besito, ven, dámelo a mí. ¿Cómo no voy a quererte si me enterneces el corazón? ¿Cómo no voy a quererte si Dios me entregó tu amor? Sin ti yo no vivo, volvamos de nuevo a empezar. Y yo te entrego, todo mi amor. Por cuanto pase, tú serás mi adoración. Dame tu mano, no te pancharé. Dame un besito, ven, dámelo a mí. ¿Cómo no voy a quererte si me enterneces el corazón? ¿Cómo no voy a quererte si Dios me entregó tu amor? Sin ti yo no vivo, volvamos de nuevo a empezar. Volvamos de nuevo a empezar. Volvamos de nuevo a empezar. Bueno, listo. Me tengo el dato. ¿Es un año o dos? Eh, uno. Papel. ¿Papel? 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 Ella me está diciendo que tengo... No, señora, son dos años. O llevan dos años, un año de casados y un año viviendo así. Bueno, si lo cuentas así serían tres. Ah, entonces sería cuero. ¿Cuero? Si fuera tres, cuero. Entonces, un año, papel. Dos años, algodón. Tres cuero, cuatro lino, cinco madera, seis hierros, siete lana. ¿Qué lindo es eso, Julio? ¡Wow, espectacular! Este año, bodas de hiedra. De hiedra. Este año me toca a mí de hiedra. ¿Y eso son? Y eso son dieciséis. ¿Y Moni? No, casada. Casada, no, pero de novio... ¿Cuánto lleva con el señor eso? Veinticinco. ¿Por qué no quiere a mi novio? ¿Qué tal? Desparado. No me lo presenta. ¿Por qué no me lo presenta? Pues porque no está aquí. Ahí pasa algo. No es muy bien. Pero nunca me lo ha presentado. No me ha invitado a tomar tinto. Yo tanto que quiero a Aida. Y usted se encuentra a mi novio. Ese es el suelmo, Bolito. Bueno, y tenemos que hacer un plan en todos estos. Hay que hacer un plan. A ver si lo estamos. Mientras estabas contando, tenías ahorita ahí unos asistentes. Es un público de lujo, ¿no? Porque van a saber dónde salir porque tienen que seguir con sus labores. Ah, súper. Está Botelito, que es nuestro camarógrafo, y Frank, que es uno de nuestros periodistas. Me encanta, súper. ¿Qué te gustaría escuchar ahora? No, pues... Pues es que si no está tu novio en Colombia, ¿qué quiere decir que estás pasando un trago amargo? No. Pero pues, pues, hay colabores. Bueno, está bien, sí, sí, sí. Entonces, vamos otra vez, retomamos. Otra vez. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Te sientes mal? Algo amargo. ¿Cómo un trago amargo? ¿Por qué? ¿Cómo un trago? Porque estoy sola, Julito. Sí, eso. Despechada. Está despechada un poco, ¿no? No tienes cara. No tenemos cara despechados hoy. Sí, no, estamos actuando. Sí, nosotros no, pero... Estamos actuando. Seguro muchos televidentes están hoy despechados de... Y fin de semana se siente más guapo. Y ese es el tema de trago amargo, recordemos un poco. Claro, trago amargo, trago amargo es... Recuerdo que fue la canción que le dio apertura a mi carrera como solista. Una canción que sigue rotando muy fuerte el video, que el estreno fue aquí en Mañanas con Uno. Entonces, pues, han dado un augurio. O sea, para mi carrera ustedes han sido algo muy especial. Es una dicha que tú siempre has hecho prácticamente todos los estrenos aquí en Mañanas con Uno. Toda mi carrera ha estado con ustedes. Que siga siendo así, Andrés. Es increíble, imagínate. Eso significa que tienen buen transpolín. Buena espalda. Buena espalda. Mi Dios, que siga siendo así. Muchas gracias. ¿Te parece si la escuchamos entonces? Claro, me encanta, me encanta. Esto es trago amargo para mi lindo público de Bogotá, Colombia, del mundo. Aquí está trago amargo. Cuando decías que no eras como las demás, nunca pensé que fueras peor. ¡Andrés Gutiérrez! ¡Y me duele! Sí, pero qué va. ¡Cántalo bonito! Ya no te miento, que me inunda la tristeza. Y el trago amargo se me sube a la cabeza. De mí tú no sabrás más, esto se tiene que acabar. Ya no te amo, te tienes que marchar. Una cantina de aguardiente aquí en mi espalda. Y la nostalgia que me pega aquí en el alma. Y aunque no debía llorar, ya no lo puedo aguantar. Pero hoy te saco, no te vuelvo a buscar. ¿Por qué será que cuando no la besas, sientes que pierdes la cabeza? Pero yo me despido hoy de ti, ya no me verás llorar. ¿Por qué será que cuando no la besas, sientes que pierdes la cabeza? Pero yo me despido hoy de ti, ya no me verás llorar. Y por mí te puedes largar. Y como dicen por ahí, ni de amores se muere, ni de recuerdo se vive. Tócalo. Regalas carpeta. Regalas carpeta. Una cantina de aguardiente aquí en mi espalda. Y la nostalgia que me pega aquí en el alma. Y aunque no debía llorar, ya no lo puedo aguantar. Pero hoy te saco, no te vuelvo a buscar Porque será que cuando no la besas Sientes que pierdes la cabeza Pero yo me despido hoy de ti Y ya no me verás llorar Porque será que cuando no la besas Sientes que pierdes la cabeza Pero yo me despido hoy de ti Y ya no me verás llorar De esas canciones del trago amargo Es que acaba de llegar un corto y malito Un poco relacionado Que lo envía Edwin Camargo Y le dice él a ella Llevamos dos meses sin sexo, amor ¿Llevamos? Qué horror Cortico pero bueno Eso sí no es un trago amargo Un termo Bueno ya esos chistes ya no los entiendo casi Ni los muchachos tampoco Estaba diciendo ahorita que estuviste a gira ¿Dónde está Andrés? Así es, estuvimos, arrancamos en la feria de Manizales Bueno estuvimos por ahí volteando por Cali Hemos estado volteando por Medellín Por el Eje Cafetero Mi gente del Eje Cafetero no solamente Manizales Sino Pereira, Armenia Y los municipios alternos Ha sido un recibimiento muy bonito Hemos estado vinculando Digamos la gente que hizo parte de mi proceso inicial Y ahora las personas que no conocían nada de mi De mi música Ni nada de mis composiciones Entonces ha sido una nueva familia Que por ahí A veces que estábamos la familia gutiarrista Entonces nos escriben Están súper pendientes Y ha sido para mí muy bonito Porque cada ciudad Desde mis inicios Ha sido un aprendizaje constante Y pues ahorita en mi madurez Es sobre todo buscando una madurez lírica Y buscando una madurez profesional Y en mi ámbito musical Pues ha sido satisfactorio Y siempre aprendemos Cada día es un día de aprendizaje He tenido muchos fracasos Al igual que todos los televidentes Pero han sido más aprendizaje a futuro Cuando, wow, wow Han regido un poquito mi carácter Me han hecho un poco más disciplinado La tenacidad de esta marca Un poco ha decidido Claro, la fortaleza de espíritu Que es lo más importante Porque digamos que los músculos y todo Decaen con los años Pero la mente se vitaliza Y se pone mucho más potente Y es lo importante Entonces es el aprendizaje de la vida Yo soy feliz con mi gente Todo lo que hago Lo hago para entrar en el corazón del público Los muchachos ensayamos muchísimo Cada viaje Cada anécdota Es netamente por ellos Y por nuestras familias ¿Y este es tu grupo ya de planta Que te acompañará en cada presentación? Claro, ellos son mis hermanos Ellos más que mis amigos O que músicos Son unos seres humanos increíbles Cada uno tiene un mundo Cada uno tiene muchas cosas que entregar Y cuando los escucho Y cuando me conecto con ellos Siento que hacemos la mejor música del mundo Entonces Pues muchísima suerte Con los futuros conciertos Con este nuevo tema Que está ya escuchando Ustedes lo pueden escuchar En las diferentes plataformas En todo lado Y si la gente necesita más información ¿Tus redes sociales? Claro que sí En la página web www.andresgutierrezmusica.com Y en mis redes sociales Como Arroba Gutierrez Música A mi familia de codiscos Que también ha sido vital A todo el equipo de trabajo A los promotores A todos Les envío un beso y un abrazo Porque esto es un sueño De muchos años ¿Y la red social de tu manager? Arroba Julio Espinel Mi todera Para que la sigan y vean Esa belleza ¿Y tus redes las manejas tú O tu jefe de prensa? No, realmente los dos Realmente ya me colabora Hay superstición Sí, sí, sí ¿Quién es esta? Ah, mentiras No, no, no No, con mucho respeto Y mucho amor Los respetos Los llevo en el corazón A ustedes A Mañanas con Uno Gracias por apoyar El talento colombiano Los llevo en mi alma Y nos vemos en Arroba Gutierrez Música Escuchen Como No Voy a Quererte Ya están todas las tiendas digitales Vean el video líric Pronto el video Y dedíquenla Enamórense Y que Dios bendiga La ley del amor Siempre para adelante Que así sea Eso